Buenos días, buenos días, está en el aire su informativo País de la Monarca en este noticiario matutino con denuncia ciudadana. Ahora ponemos a sus órdenes nuestros teléfonos, en un momento los vamos a tener aquí en la base de su pantalla. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Ahí puede ingresar nuestra página, su televisión en internet, con internet, teléfono, computadora y usted nos seguirá en alta definición las 24 horas del día. Estamos también en diferentes plataformas como lo son Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa. Estamos en Telecable Canal 44, Maxi Cable Canal 31, de igual manera estamos en Facebook TV Monarca, ya lo dijimos, ¿no? TV Tajimaroa, estamos Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31 en el oriente del estado de Michoacán. Estamos en YouTube, en TV Monarca, YouTube y estamos en Vimeo Livestream, también para ustedes en TV Monarca, Vimeo Livestream, en vivo las 24 horas del día. Ahí están nuestros teléfonos que ponemos a sus órdenes desde este momento. Llámenos, con mucho gusto los atendemos. Llegamos sus fotodenuncias, enviéndolas al WhatsApp que está ahí en la parte inferior y con gusto las publicamos. Este 24 de abril celebran su onomástico las personas que llevan por nombre Fidel, Fidel de Zimaringen, Alejandro de Frigia, Leóncio, Milito, Eufrasia. Bueno, felicitamos también a todas las personas que cumplen años en este inicio de semana y que nos siguen en las redes sociales. Vamos a saludar en esta ocasión. A ver, vamos a esperar que aparezca nuestra... A Dina Malagón, felicidades, se está cumpliendo años. Bueno, en un momento les ponemos más cumpleañeras. A Miroslava, Coronel Mejía, felicidades, cumpliendo años. A Verónica Urquiza, felicidades. A Pepe Torres, felicidades. Isaac Al, a Jimmy... Jimmy Jaime Suárez Arcos, o bueno, Compus Suárez también. Ada Suárez, felicidades. Humberto Salinas Cepeda, felicidades. Alejandra Rodríguez, felicidades. Arquitecto Juan Carlos B, felicidades. A David Alejandro García Zamudio, felicidades. A Rubí, felicidades. Y a Checo Chávez, también felicidades. Que se encuentren con buena salud. Son nuestros mejores deseos. Aquí en más, hay otro feliz cumpleaños. De Soqui García. Bueno, felicidades. Felicidades para... Bueno, nos dan el nombre aquí. Como los felicitamos, pues no podemos. Bueno, dicen que es Día de Mi Santo. No, yo soy segundo nombre Jorge, pero... El primero es el que festejo Medardo. Gracias. Gracias. La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado. Tiene en su primera plana la Voz de Michoacán. Es uno de los más importantes en el interior del país. Policía auxiliar vigilaría a la Universidad Michoacana. Tiene poco personal de seguridad. Dice la rectora, tenemos solamente 19 personas en vigilancia. Es muy poquito personal de seguridad. Atlético Morelia termina en cuarto lugar. Tras la victoria del Atlante, los canarios bajaron al cuarto lugar de la tabla por posición que les permite eludir la repesca. Busca recuperar conectividad en Lázaro Cárdenas. Ocho horas al día se puede perder la señal. Cuatro meses de que se agravó desconexión ante la constante caída de las redes de Internet y telefonía en la región, considerada un punto logístico para la economía y el desarrollo industrial. Autoridades establecen y aseguran se está llevando a acciones para revertir esta problemática a la vez que se fortalece la seguridad. Da positivo a COVID-19 el presidente López Obrador. Mientras realizaba una gira en Mérida, López Obrador anunció que habría dado positivo a una prueba. Bueno, y regresó a la Ciudad de México este fin de semana. La carrera con causa en el Parque Zoológico Benito Juárez fue sede de la carrera atlética Actívate, Muévete y Diviértete por el Achoque, una competencia que buscaba recaudar fondos para promover el rescate de este pez, especie endémica de nuestro país y en especial de Michoacán que se encuentra en peligro de extinción. Ayer el gobernador Ramírez Bedoya, junto con su familia, encabezó la salida de la meta de esta carrera el día de ayer allá en Morelia. Todo esto en La Voz de Michoacán, adquiéralo, solo cuesta 13 pesos. Está su edición digital, usted puede ingresar a la página www.lavosdeluchacán.com y ahí se puede suscribir. Le llega a cualquier parte del mundo la edición impresa en forma digital. Solo cuesta 5 pesos diarios. Aparató su accidente, tuvo lugar sobre la carretera de La Piedad, en la que una camioneta se impactó en contra de dos vehículos estacionados. Hay una mujer muerta. Bueno, ¿en dónde es esto? En Morelia. Balean a cuatro hombres dentro del panteón. Terremotos acude a Nueva Zelanda. Toda esta información la encuentra en La Voz de Michoacán en su edición impresa. En Ciudad de Hidalgo, un accidente, un fuerte choque de frente entre dos camionetas se registró en el libramiento de Ciudad de Hidalgo a la altura del kilómetro 6 más 500, dejando como saldo al menos dos lesionados. La colisión movilizó a los socorristas y personal de tránsito. Bien, pues una camioneta Ford Pick-Up Ranger, color blanco, conducida por Adam M., de 52 años, así como una Ford Pick-Up F-150, color vino, conducida por Jaime G., de 54. Al revisar a los ocupantes de ambas unidades, los socorristas determinaron que era necesario el traslado al hospital de Adán y de una mujer que viajaba como pasajera en la camioneta Vino, identificada como Margarita. Finalmente, el personal de tránsito se hizo cargo de realizar las correspondientes peritajes. Afortunadamente no hubo decesos. ¡Qué bueno! El accidente se registró la madrugada de este domingo cuando el conductor del vehículo Chevrolet Cavalier, modelo 2020, color rojo, bueno, entre Zitaco, Arroyapuccio, bueno, fue, salió herido. Auto embiste dos motocicletas, un muerto y dos heridos en Periván. En Periván circulaban por la carretera de Reyes, los Reyes Periván. Accidentes de tránsito por todos lados. En Urapan, en la autopista siglo XXI, fue muerto a balazos un conductor de tráiler por causas hasta el momento desconocidas. Bien. Joven fue baleado en Jacona. Pues siguen. Cuatro hombres, dos víctimas, mueren. Esto, en donde estaba, visitaban tumba y les cae grupo armado. Fue dentro del mausoleo galloso. Bueno, pues ya hay respeto por nada. Todo esto en la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado y que tiene también su edición digital. Ayudan al achoque, este pez que está en peligro de extinción con la finalidad de apoyar la conservación del achoque, del que el zoológico de Morelia tiene 18 ejemplares de tres especies diferentes. Pues le adjudican, pues, ¿qué le podemos decir? Funciones medicinales que no se ha comprobado científicamente y esto ha provocado que pues lo busquen mucho las personas y no se ha justificado científicamente si sirva sobre todo para enfermedades de la garganta. Liga de Italia, Atalanta contra Roma hoy a las 12.45, Necaxa contra Tigres en femenil a las 5 de la tarde, en liga femenil América contra Querétaro a las 7 de la noche, Mazatlán contra Pumas a las 7 de la noche, y Monterrey contra Tijuana, todo esto en femenil a las 9.05. Morelia, Morelia en cuarto, los canarios avanzaron a la liguilla en cuarto lugar tras la victoria del Atlante. Bueno, ya estaba asegurado el pase a los cuartos de final con su triunfo de la semana hasta que termina. Vamos a ver, Bravos, Gallo sorprendió 2-0 al Santos de Laguna. y en Barcelona Libra el reto, Mallorca gana y acaricia la salvación, superó al Atlético de Madrid apenas por 1-0, pero sigue a 11 unidades de distancia del Real. Bueno, Javier Aguirre, mexicano, el entrenador del Mallorca, frenó la euforía sobre la victoria 3-1 ante el Getafe en el estadio San Moix, señaló que faltan 24 puntos por disfrutar en la liga y que no hablará de la renovación de su contrato hasta que la salvación sea matemática. No soy quien para contener la euforía de la afición, pero el equipo sí, hay que tener los pies en la tierra y la experiencia me lo dice así. Bueno, pues ahí va, ha salvado a varios equipos de irse a segunda o lo sube a primera, allá está Javier Aguirre en Europa, Morelia espera rival, inicia el miércoles, reclasificación, Canarios avanza, cuartos de final en tercera posición y elude la repesca, bueno, pero después ganó por ahí, sigue siendo en cuarto lugar, así es que pasa a los cuartos de final el Morelia. El jinete alemán se lleva la victoria en etapa de México en el circuito mundial de temporada 2003. Bueno, México es la única sede en Latinoamérica en la que se desarrolla el circuito ecuestre más importante del mundo. pues sí, carísimo este deporte, ¿no? Y luego que tienen que llevar sus caballos por todo el mundo. El Eugenio Garza fue el mejor de los mexicanos, se acabó en un buen lugar, la Azteca concluyó el circuito 43 segundos con 8 penalizaciones. Bueno, pero están en buen ranking después de muchos años de no figurar. Otra vez vampiro Robert Pattinson podría protagonizar la nueva cinta de Drácula con la directora ganadora del premio Oscar Chloé Chao. Acepta serie, cambia Roberto de Niro después de años de negarse a realizar una serie, el actor hace sus maletas para ir a Buenos Aires y trabajar con Gastón Dupré y Mariano Conn. Bueno, el dinero es el dinero, ¿no? Baja lectura en México, según Inegi, disminuye el número de los mexicanos que se ponen a leer. Bueno, pensaba que había más lectores, ahora resulta que hay menos. Esto es la sección de espectáculos, cultura y bienestar. fenece en lenguas advierte Yasnaya Aguilar, ¿sí? Sí, y anda feneciendo el español, gracias también a nosotros los que hablamos español, sobre todo en México con tanto anglicismo. vean los periódicos, los diarios, ahí los programas de televisión. Drake Bell recibe amenazas en redes. Compartió que desde que se declaró culpable por cargo de poner en peligro a sus niños hace dos años, Maluma pasa desapercibido, se pasea en la Ciudad de México, el colombiano está a punto de lanzar su nuevo disco Don Juan. El próximo sábado 29 de abril a ver gran concierto Luis Pizzetti guitarrista él estará en donde en Jardín del Orquiliario en Seconexpo gran concierto para los amantes de la buena música este próximo sábado 29 de abril a las 12 del día en el Festival Michoacán de Origen Muy bien En información internacional dinero país mundo abandonan Sudán los persistentes enfrentamientos en el país africano han movido a varias naciones a acelerar la evacuación de su personal diplomático y a sus ciudadanos México también ya tomó acciones al respecto afirme compró el dólar ayer a 17 pesos lo vendió a 18 50 Banco Azteca lo compró a 17 punto 05 y lo vendió a 18 punto 19 Banorte lo compró a 16 punto 85 y lo vendió a 18 25 la bolsa mexicana baja punto 22 por ciento los CETES suben 11 punto 30 digo pagan 11 punto 30 pagan al año López Obrador contrae COVID-19 por tercera ocasión bien pues esto en la sección de internacional dinero vamos a ver cómo está el dólar allá en el aeropuerto que se puede vender en Facebook y que no bueno bimbo sube sus precios aún más bueno hay que regresar al pan pan casero pan tradicional porque también está pues que no ha subido no proponen plan conjunto piden empresariado aterrizar estrategia conjunta entre el municipio y también gobierno del estado allá en Morelia parece que ya hubo acuerdos entre el presidente municipal y el gobernador algo tiene que llegarse porque pues si debe de coordinarse este esfuerzo bien despegan aviones con extranjeros de sudán ya lo habíamos comentado vamos ahora a irnos con información rápida de la voz de Michoacán en su edición web el dólar a ver el dólar como está en el aeropuerto esta mañana de lunes a usted se lo pagan en 17.58 en promedio más o menos se mantiene toda la semana pasada y hoy 17.58 en promedio se lo pagan a usted normalmente le pagan con unos centavos menos pero ese es el promedio y si usted va a comprar dólares se lo venden a 18.33 en promedio 18.33 en promedio le venden a usted el dólar atacados en Galloso fueron a visitar a Mario Gibran alias el pistola se identifican a las víctimas esto en Morelia López Obrador no se desvaneció Adán Augusto da detalles de la enfermedad del presidente canasta abástica en ahorrera cuesta 243 45 pesos menos que en el mercado San Juan reporta la SEDECO fíjense 245 pesos menos si usted compra todo en ahorrera pues hay que ver si es cierto que en el mercado San Juan bueno mercado San Juan siempre tan caro el 30 de abril esto en Morelia que es nada más como una referencia el 30 de abril niños gratis al zoológico de Morelia conoce esta sorpresa que habrá Adán Augusto López invita a Aureoles a que presente denuncias correspondientes por amenazas bueno el ex gobernador Aureoles Conejo el pasado fin de semana declaró que ha sido amenazado de muerte y Adán Augusto secretario de Gobernación invita a Aureoles a presentar denuncias correspondientes por amenazas automóvil choca contra muro en la Morelia Quiroga hay un muerto y dos heridos tenemos más en México salud mental recibe atención deficiente poco presupuesto y falta de personal las debilidades todo esto en la voz de Michoacán durante actual gobierno suman 54 elementos cesados de la policía Morelia en la capital del estado bien vamos ahora nos vamos estamos en que nos vamos con información internacional breve para ustedes y que estén al momento ya bien informados en este inicio de semana volcán rincón de la vieja en Costa Rica registra erupción energética hay que estar al pendiente Lula lleva a un Portugal reticente su propuesta de paz negociada en Ucrania pues cual será esa paz negociada no la conocemos Lula da Silva también ya alineado con Rusia bien tenemos más información vamos a ver aquí dice lo siguiente combatientes en Sudán entran en su segunda semana sin señales de tregua los sangrientos enfrentamientos entre las fuerzas de dos generales rivales en Sudán entraron este sábado en su segunda semana dejando ya cientos de muertos y miles de heridos sin que se logre implementar una tregua reclamada internacionalmente quien apoya quien o que buscan no se dice quien está atrás de esto debe de haber intereses criminales de grandes intereses mundiales los empresarios apuestan por usar la IA inteligencia artificial en sus fábricas pues todavía hay mucho que ver en esto de la inteligencia artificial que es mentira que es verdad que es engaño que no lo es Brasil y Portugal celebran acuerdo tras cuatro años de distanciamiento opositores venezolanos respaldan cumbre en Colombia para destrabar diálogo con gobierno pues no funcionó aquí en México nunca nos dieron información Estados Unidos y varios países evacuan a sus ciudadanos entre combates allá en Sudán en África expresidente Toledo arriba a Perú será encarcelado fíjense que allá en Perú hay tres o cuatro expresidentes peruanos por pillos por corruptos vamos a pedirle que es lo que hacen para meterlos a la cárcel en México nunca se ha podido encarcelar a un expresidente por corrupto aquí dice el expresidente peruano Alejandro Toledo arribó el domingo a Lima extraditado por Estados Unidos para ser procesado por corrupción y lavado de dinero esto dentro del marco del mega escándalo de soborno pagados por la constructora brasileña Odebrecht pues en todo el mundo Odebrecht donde corrompió funcionarios pues están pagando los funcionarios menos en México Migrantes parten del sur de México con protesta por incendio mortal en Ciudad Juárez más de dos mil migrantes han salido allá del sur del país nuevamente rumbo a la Ciudad de México grave el problema para México no podemos darle empleo a nuestros conciudadanos imagínense dar empleo a todos los que han entrado huyendo de sus países donde hay gobiernos corruptos y sin oportunidad presidente de Guatemala llega a Taiwán en visita criticada por China bueno China va y visita a Honduras a Nicaragua expresidente peruano Alejandro Toledo ingresa a prisión por el caso Odebrecht presidente de Perú cambia a cuatro ministros de su gabinete esto es en información internacional vamos ahora a irnos con información de corte nacional del diario de la vida nacional el excelsior y la voz de Michoacán suspenden actividades a dueños de trajinera ligada a golpiza a jóvenes en Xochimilco ahí hay más vino que canales no hay control reciben como héroes a Chucky Lozano y jugadores del Nápoles pues ahí está Chucky Lozano haciendo presencia con buen fútbol San Diego se impone a Vax el mexicano Alec Tomás conectó con Ron tenemos ya muy bastantes jugadores de buen nivel en béisbol en Estados Unidos pitchers también vamos con más información esta nota que nos viene de la mañanera que hoy encabezó el secretario de gobernación ante el COVID que aqueja al presidente López Obrador el presidente Manuel López Obrador se encuentra bajo tratamiento médico y en aislamiento tras haberse contagiado por tercera vez de COVID-19 lo que lo llevó a suspender su gira que realizaba por Yucatán para supervisar los trabajos del Tren Maya en la mañana de este lunes hoy el secretario de gobernación Adán Augusto López aseguró que el mandatario está recuperándose y espera que en los próximos días retome actividades una vez que los doctores así lo determinen bueno se encuentra en alamiento y bajo tratamiento médico recuperándose en dos o tres días quizás ya pueda estar presente nuevamente en la conferencia de prensa nos recomendó que estemos al pendiente de la agenda el domingo 23 López Obrador dio a conocer que había dado positivo el día de ayer por lo que de Yucatán se trasladó a la ciudad de México en donde permanecerá resguardado unos días debido al contagio ni modo amigas y amigos salí positivo a COVID-19 no es grave mi corazón está al 100 escribió el mandatario en un parte de su mensaje ante los rumores de que el presidente López Obrador se desvaneció en Yucatán y por ello fue trasladado de emergencia a la ciudad de México el secretario de gobernación desmintió esa versión y aseguró que el mandatario se encuentra recuperándose y regresó a la capital del país tras conocerse el resultado positivo de COVID-19 el señor presidente está aislado y recuperándose se procedió a practicarle una prueba de COVID-19 e influencia a las 4 de la tarde el resultado arrojó positividad a COVID-19 no hubo ningún traslado de emergencia ningún desvanecimiento puntualizó el secretario de gobernación bueno el presidente se ha contagiado de COVID-19 tres veces desde que la pandemia afecta a nivel mundial este fin de semana anunció que nuevamente dio positivo del virus al virus la primera vez que tuvo coronavirus fue el 2021 el 24 de 2021 pero no dice el mes en esta ocasión aseguró que los síntomas eran leves y que ya estaba en tratamiento médico suspendió su presencia en eventos oficiales se mantuvo al tanto de los asuntos desde Palacio Nacional e incluso al siguiente día sostuvo una llamada con el presidente de Rusia Vladimir Putin en esta ocasión la entonces secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero lo representó y fue quien encabezó las mañaneras bueno el segundo contagio fue del presidente López Obrador el 10 de enero de 2022 fue a través de su cuenta de Twitter que nuevamente el mandatario informó que tenía coronavirus y aseguró que nuevamente los síntomas eran leves permanecerán en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante indicó en ese momento el tercer contagio de COVID del presidente ocurrió este fin de semana el domingo 23 de abril López Obrador informó que había dado positivo de nuevo a virus por lo que regresó a la Ciudad de México donde está en aislamiento esta es la información oficial todo lo demás que se diga pues son especulaciones mientras no se demuestre lo contrario bien vamos a continuar con toda la información más importante de el excélsior y la voz de Michoacán taliada conferencia en Harvard sobre las mujeres en los negocios que bien que ha ido a Harvard no invitan a cualquiera bueno a ver qué temas hubo con el secretario de gobernación en la mañanera vamos a ver si tenemos algo el secretario de gobernación encabezó esta mañanera este lunes el titular de Profeco Ricardo Sheffield dio a conocer a quien es quien en el precio de los combustibles en tanto que Adán Augusto López respondió a los rumores sobre la salud de López Obrador y dijo que como de cómo se encuentra tras su contagio de COVID conoce aquí todos los detalles bueno vamos a ver el secretario de gobernación desmintió la versión de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se desvaneció y fue trasladado de emergencia a la Ciudad de México desde Yucatán y aclaró que el mandatario regresó a la capital del país tras conocer su resultado positivo que le habían hecho durante el día el chequeo a COVID-19 está aislado y recuperándose en Palacio Nacional el sábado por la noche el domingo en la mañana tenía síntomas de resfriado se procedió a practicarle prueba de COVID-19 e influenza a las 4 el resultado arrojó positividad a COVID-19 no hubo ningún traslado de emergencia ningún desvanecimiento aseguró el secretario de Gobernación por su parte la secretaria Ariadna Montiel urgió a beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas adultas a realizar el cambio de la tarjeta de Bancomer por la oficina para seguir cobrándola por la oficial que es la del bienestar ya que el plazo vence el próximo 30 de abril así es que se lo recordamos agregó que el pago de mayo junio aún se podrá cobrar en Bancomer pero en julio se hará el depósito en la tarjeta del bienestar por lo cual es importante que hagan este trámite en tanto dijo que quienes cobraban a través de Baramex y aún no han tramitado la tarjeta del bienestar deberían acudir a los módulos para rezagados así es que también Banamex los que cobraban en Banamex el presidente Andrés Manuel López Obrador está bajo tratamiento médico tras su tercer contagio de COVID-19 bueno esto ya lo dijimos bien vamos a un corte y regresamos con notas regionales y estatales alto a los incendios forestales el fuego lo destruye todo evítalo no arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque no tires ni acumules basura las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa si identificas un incendio forestal marca al 911 o repórtalo al centro estatal de incendios o a la comisión forestal del estado cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida michoacán honestidad y trabajo con 42 años de experiencia la universidad vasco de quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de méxico y los estados unidos tenemos preparatoria licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos visítanos en nuestra unidad de ciudad hidalgo o en el quiroga college de chicago para nuestros paisanos en los estados unidos conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas así como nuestras instalaciones cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida recibir un diagnóstico positivo de cáncer es uno de los momentos más complicados que pueden experimentar las mujeres y sus familias el gobierno de michoacán a través del programa para el bienestar de mujeres con cáncer de mama o cérvico uterino invasor otorga un apoyo mensual de 4 mil pesos a las mujeres en tratamiento como ayuda para traslados hospedaje y alimentación infórmate el fuego el fuego lo destruye todo evítalo no arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque no tires ni acumules basura las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa si identificas un incendio forestal margal 911 o repórtalo al centro estatal de incendios o a la comisión forestal del estado cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida michoacán honestidad y trabajo y tú ya lo hiciste yo ya lo hice yo ya lo hice yo yo ya lo hice yo ya lo hice hazlo hazlo tú también ya cumplí ¿qué esperas? ahora es en línea tu refrendo vehicular ahora es digital ingresa a sfa.michuacan.gov.mx diagonal de vehicular michoacán honestidad y trabajo conace coordinación nacional antisecuestro secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública gobierno de méxico michoacán honestidad y trabajo recibir un diagnóstico positivo de cáncer es uno de los momentos más complicados que pueden experimentar las mujeres y sus familias el gobierno de michoacán a través del programa para el bienestar de mujeres con cáncer de mama o cérvico o cérvico uterino invasor otorga un apoyo mensual de cuatro mil pesos a las mujeres en tratamiento como ayuda para traslados hospedaje y alimentación infórmate 44 36 88 25 39 y 44 31 85 79 89 o en la secretaría del bienestar de michoacán michoacán honestidad y trabajo los mejores sabores de nuestra tierra música tradición y ambiente familiar del 28 de abril al 18 de mayo ven al festival michoacán de origen es gratis son los colores de michoacán son los sonidos de michoacán son los sabores de michoacán y es de origen michoacán michoacán honestidad y trabajo con 32 años de experiencia educativa la universidad vasco de quiroga en ciudad hidalgo te ofrece maestrías en calidad de la educación gestión empresarial ciencias de la cultura física vivir la experiencia uvac es vivir la verdadera vida universitaria ciencias de la cultura conace coordinación nacional antisecuestro secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública gobierno de méxico michoacán honestidad y trabajo de la cultura de la cultura de la cultura La Universidad Vasco de Quiroga La Universidad Vasco de Quiroga La Universidad Vasco de Quiroga Bien, pues vamos a irnos a información de corte regional y local. El día de ayer, precisamente allá en Morelia, el gobernador, pues allí encabezó la segunda carrera atlética recreativa actívate, muévete y diviértete por el achoque organizada por el zoológico de Morelia Benito Juárez a fin de recaudar fondos para esta especie en peligro de extinción. Estamos muy contentos, dijo, para correr por la conservación del achoque que está en peligro de crítico de extinción. Aquí tenemos tres especies, así es que hay que venir a visitarlas. Ese es uno de los objetivos del zoológico. La preservación de la fauna destacó el gobernador, que estuvo acompañado por la presidenta honoraria del sistema DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel. Ramírez Betoya recalcó que, aunado a esta causa, se seguirá apoyando también a la Universidad Michoacana, que impulsa proyectos para la preservación de la especie endémica de la entidad, no solo del achoque, sino de otras más, como el pez blanco. ¿De verdad, el pez blanco? Ya nadie había volteado a ver eso. El gobernador entregó los premios a los ganadores participantes de 1, 3 y 5 kilómetros, quienes se llevaron desde monederos electrónicos hasta bicicletas, bocinas y sus respectivas medallas. En la carrera participaron el director del zoológico Morelia, Julio César Medina Ávila, el titular de la SECUFIT, Raúl Morón Vidal, el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez, funcionarios de gabinete legal y ampliado, la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila, así como población en general, esto allá en la capital del Estado. Bueno, vamos a ver este comunicado que tenemos también, encuentro con medios de comunicación. Bueno, esto en relación con, lo vamos a tener directamente después del noticiario, todo completo, esta rueda de prensa que todos los lunes normalmente hace el gobernador Ramírez Bedoya, así es que en unos minutos más estaremos transmitiendo esta conferencia para que usted la pueda observar, ver, analizar qué se está haciendo en el gobierno de Ramírez Bedoya. En otra información, ayer se clausuró la Feria Tradicional de Marabatío, que mediante diferentes eventos artísticos, cívicos, culturales, deportivos, y se llevó a cabo, se cerró con una misa, allí en la Iglesia Patronal de San Juan Bautista, donde se dio esta misa de acción de gracias por el 483 aniversario de la Fundación de Marabatío. Bueno, vamos a ver ahorita, tenemos aquí imágenes, se las vamos a poner a ustedes, desde que inició esta celebración, allí en el Marabatío, una hermosa iglesia que tiene Marabatío. El patrono es San Juan Bautista, estuvieron autoridades civiles, ciudadanos en general, también abarrotaron esta iglesia de San Juan Bautista, allí en Marabatío. El señor cura de esta iglesia presidió esta misa, solemne, un coro muy bien, el coro, queremos felicitarlos, personas de la tercera edad, jóvenes, en fin, está muy bien este coro, realmente, pues, una gran conjunción de voces pudimos escuchar en esta misa solemne, y ahí se puede apreciar al Santo Patrono San Juan Bautista, en la iglesia de Marabatío, donde, ahí vemos la entrada de las autoridades civiles, presidente municipal, síndico, secretario del ayuntamiento, regidores, que estuvieron presentes también en esta misa solemne. La homilía también por parte del señor cura, pues, fue sobre el tema, pues, de la fundación y la importancia de que el pueblo trabaje unido, junto con autoridades, para que haya progreso, que haya progreso para todos, sin distinción, mencionó un cura en esta homilía, estuvo un sacerdote allí, originario de Marabatío, quien hizo, recién acaba de consagrarse sacerdote, está ahorita en la población de Tuxpan, y ahí reafirmó sus promesas, sus votos, el día de ayer, ante el Santo Patrono San Juan Bautista, en su tierra natal, en Tuxpan, Michoacán. Bueno, en otras actividades, también ahí, regresando aquí al estudio, se llevó a cabo el tradicional desfile, donde, pues, lo más que se vio fue participación de, bueno, de todos los niveles, de todos los niveles, con estampas deportivas y folclóricas, se llevó a cabo este desfile, donde también, previamente, el presidente municipal, el médico veterinario Jaime Hinojosa Campa, dio un mensaje muy emotivo, en el día de ayer, por la mañana, desde donde estuvimos, transmitiendo, para ustedes, este, evento, cívico, después, se dio el desfile, que vamos a ver en un momento, algunas imágenes, ahí lo tenemos en las redes sociales, para quien guste, verlo, y parte del mensaje, del presidente Jaime Hinojosa Campa, en este, 483 aniversario, de la fundación de, Malabatío, con eso, culminaron las actividades cívicas, del día de ayer, aquí vemos, al presidente municipal, Jaime Hinojosa Campa, vamos a escuchar parte de, este mensaje, que cierra, las actividades, del 483 aniversario, de la fundación, de Malabatío, de Malabatío, sí, fue un día, como hoy, 23 de abril, pero de 1540, que fue fundado, por mandato, del virrey, Antonio de Mendoza, hoy estamos presenciando, el 483 aniversario, ante los ojos, de un pueblo unido, festejando, este acontecimiento, que es digno, de apreciarse, pues esto realmente, no se vive todos los días, estas tierras, que vieron hacer, al ilustre, héroe de la reforma, a don Melchor Ocampo, abogado mexicano, que se destacó, como político defensor, de la causa liberal, quien participó, en la elaboración, de las leyes de reforma, colaborador, de don Benito Juárez, a quien le debemos, el apellido, de nuestro bello estado, al llamarse, Michoacán, de Ocampo, Marabatío, desde su inicio, como municipio, ha sido reconocido, como un lugar fuerte, extraordinario, lleno de recursos naturales, abundante agua, y tierra fértil, donde su fruticultura, como la fresa, manzana, y durazno, son su fortaleza, sin dejar de lado, el cultivo de maíz, maguey, frijol, papa, alfalfa, jitomate, trigo, y sorgo, además, de la ganadería, de resaltar, el tejido, de silla, con palma, la fundición, de piezas, de herrería, primero, municipio, Michoacán, donde llegó el ferrocarril, destacado por sus haciendas, por nombrar algunas, las del salto, y las piedras, por su hermoso teatro, Morelos, el mirador, la estación del tren, el molino, el trigo, sus manantiales, como el agua bendita, y la presa, de San Miguel, que se convierten, en sus atractivos turísticos, su rica gastronomía, como el buche relleno, de cerdo, las ricas carnitas, el pan artesanal de anís, y la barbacoa de borrego, su fiesta patronal, principal, es de recordar, que celebra cada 24 de junio, en el templo de San Juan Bautista, que fue construido, por los misioneros, en la época prehispánica, lo que ahora se convierte, en patrimonio cultural, que decir, de la calidez de su gente, trabajadora y honesta, si en el significado, de su nombre lleva, impreso, el sello que lo distingue, marabatío, lugar, o cosa preciosa, la historia, nos permite conocer el pasado, entender el presente, para visualizar el futuro, con lecciones aprendidas, para mejorar, como seres humanos, el recordar, y festejar, un aniversario más, enseña, a las nuevas generaciones, de dónde venimos, quiénes somos, y de qué estamos hechos, hoy nos convoca, a esta celebración, donde después, de librar, una pandemia, en la que muchos, perdieron la vida, donde se vio afectada, la economía, la educación, la salud, y la libertad, podemos decir, aquí estamos, sí, aquí estamos, unidos más que nunca, para hacer frente, a lo que venga, con iniciativa, creatividad, honradez, transparencia, y sobre todo, el gran deseo, de servir a la población, el reto, que hoy enfrentamos, es crear, y promover, mejores condiciones, para que Marabatío, sea recordado, el día de mañana, como el mejor municipio, de nuestro estado, hablar de Marabatío, nos convoca, a la unidad, la solidaridad, a ser mejores, que ayer, para lograr, la democracia, hoy, que tenemos, la posibilidad, y obligación, de contribuir, al desarrollo, de este importante, municipio, michoacano, de enormes posibilidades, de desarrollo, en lo fértil, debemos, hacer, de esta localidad, un foco, de interés, para los visitantes, nacionales, y extranjeros, tengan la seguridad, de que, en lo relativo, al desarrollo, de Marabatío, no hemos, de guardarnos, esfuerzo, alguno, hoy, es una fecha, importante, hoy, estamos de manteles largos, hoy, en este, cuatrocientos, ochenta y tres, aniversario, estamos de fiesta, hoy, celebramos, la fundación, de nuestro municipio, presumamos, su riqueza, su gente, su cultura, sus tradiciones, desde esta tribuna, invito a todas, y a todos, michoacanos, mexicanos, a que visiten, Marabatío, los retos, son muchos, pero el deseo, de salir adelante, es más grande, que viva Marabatío, viva Marabatío, con su atención, muchas gracias. Bueno, pues, así fue como, se dio este mensaje, en, la conmemoración, del cuatrocientos, ochenta y tres, aniversario, de la fundación, de Marabatío, hoy, una ciudad, pujante, del oriente, del estado de Michoacán, donde se generan, pues, cientos de empleos, miles de empleos, diríamos, hay gente, que va, de las comunidades, de San Pedro, Jacuaro, de San Matías, de San Bartolo, de aquí, de la, de Ciudad Hidalgo, hay gente, que va a trabajar, de Jungapeo, de Tuxpan, de Irimbo, todas las poblaciones, cercanas a Marabatío, están, recibiendo, trabajadores agrícolas, de toda esta región, oriente, hoy, se exporta, esta producción, de fresa, a, a varias partes, del mundo, especialmente, a Europa, después, de este, evento, se llevó a cabo, un desfile, cívico, donde, pues, también, estuvieron, encabezándolo, las autoridades, municipales, aquí, vamos a ver, imágenes, donde, inicia, el desfile, conmemorativo, una, gran, afluencia, de, ciudadanos, a pesar, de que el sol, caía a plomo, estuvieron, allí, este, atentos, a este desfile, donde, diferentes instituciones, y dieron muestra, de, pues, exhibición, de ballet, tradicional, ballet, folclórico, en algunos casos, también, tablas, rítmicas, y así fue, como inició, este desfile, vamos a escuchar, el desfile, por favor, que no, por favor, que no, por favor, que no, que no, por favor, un rítmico, un rítmico, un rítmico, . ¡Raya del Sur! 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 El Sur! ¡Raya del 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 Sur! antisecuestro. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gobierno de México. Michoacán. Honestidad y trabajo. Recibir un diagnóstico positivo de cáncer es uno de los... Bien, tenemos información de los programas del bienestar con el profesor Roberto Pantoja Arzola, donde se sigue invitando a todas las personas para que si no tienen la tarjeta del bienestar para cobrar y que sea a través de la tarjeta de Bancomer, que recuerden esta es la última semana para hacer sus trámites y que puedan cambiársela a la tarjeta del bienestar. Las que estén usando la tarjeta de Bancomer, pues todavía tienen la oportunidad de cobrar este próximo mes de mayo, pero que si el límite para hacer los trámites y que ya en el siguiente pago lo puedan hacer a través de la tarjeta del bienestar, se les invita a que sigan, por favor, yendo a hacer sus trámites a las oficinas del bienestar de cada una de sus localidades. Esta es una petición que hace el delegado del bienestar en el estado de Michoacán. Incluso en el caso de Morelia ya se entregaron a los adultos mayores, se están entregando las tarjetas del Banco Bienestar que cobraban en Bancomer, ahí de la ciudad de Morelia, pero acá en otros municipios, como en el caso del Oriente, pues se está haciendo todavía el trámite hasta esta semana. Así es que, por favor, no dejen de atender esto. Bien, en más información que tenemos acá del Oriente del Estado de Michoacán, en Ciudad de Italgo, el presidente municipal, acompañado por regidores del ayuntamiento, realizó una visita a la comunidad de La Conguera, perteneciente a este municipio, y a la tenencia de Puente de Tierra, donde se entregó apoyo alimenticio a las familias de bajos recursos que allí habitan, además de hacer la entrega de 10 rollos de malla ciclónica que habían solicitado para el cercado perimetral del Panteón Comunitario. Ahí los habitantes tuvieron la oportunidad de hablar directamente con el presidente municipal, plantear algunas problemáticas que enfrentan, y solicitudes que fueron atendidas de apoyo de material subsidiado para el mejoramiento de sus viviendas, como teja, cemento, además de que algunos de los jóvenes de la comunidad y padres de familia se acercaron para solicitarle el contacto con autoridades educativas, su intervención como presidente municipal para poder iniciar con la construcción de un par de aulas para los estudiantes de nivel medio superior que viven en la comunidad y en algunas zonas cercanas al lugar, ya que a algunos se les imposibilita el poder trasladarse a la preparatoria del municipio o a la tenencia de Gostitlán, por el tiempo y las condiciones que enfrentan, además de pedirle mantenimiento de algunos de los caminos rurales que conectan con la comunidad, ya que presentan afectaciones y el tránsito se vuelve difícil. Bueno, ahí el presidente escuchó atento a estas peticiones y se comprometió a trabajar de inmediato conjuntamente ahí con los habitantes de esta localidad. También en su gira de trabajo del pasado fin de semana, ahí destacó el presidente José Luis Telles, que una de las prioridades principales de su ayuntamiento es procurar que las calles y las colonias cuenten con la infraestructura de calidad, que garanticen el tránsito peatonal y vehicular, principalmente aquellas que durante años han pasado desapercibidas y sin mantenimiento. El presidente municipal pidió que se acerquen y que una vez que se haga una reunión de cada necesidad, se inicie con las gestiones y de ser posible de inmediato con las obras, en donde, pues sobre todo, hay organización y participación de la ciudadanía para las obras. Cuando participan los ciudadanos se multiplican las obras para toda la población. Estuvo por ahí inaugurando un puente que, pues, tenía años solicitándose. En los colonos de allá del Rincón de Dolores estuvieron presentes, agradeciendo allá al presidente, pues, ya este puente que tantas necesidades va a cubrir de traslado al Rincón de Dolores. Bueno, esta hora era muy sentida. Bien, también aquí en el municipio, el pasado fin de semana, el presidente atendió, el presidente José Luis Tellez, acompañado del secretario del Ayuntamiento, el licenciado Eduardo Cortés Villa, y de la directora de la Casa de la Cultura, la cirujano Sandy Tellez Franco, recibieron la visita de Adriana García Mora, directora de Vinculación Estatal del CECIT de Michoacán, quien le planteó al presidente que se tiene planeado traer por primera vez al municipio el concurso de creatividad e innovación tecnológica, en el cual participaron los 93 planteles de la fase estatal, de la cual plantean tener como sede el sitio conocido como los manantiales, ubicado en la tenencia de San Pedro Jacuaro, para posteriormente pasar a la fase nacional en Toluca. Pues qué bueno, el apoyo del Ayuntamiento para estos trabajos de educación en el municipio. Por otro lado, a nivel estatal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reiteró al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la disposición de la Administración Estatal para apoyar y coordinar acciones en materia de seguridad pública. En reunión con el alcalde, el mandatario destacó que el trabajo conjunto con autoridades municipales ha permitido reforzar la estrategia de paz al bajar la incidencia delictiva en las demarcaciones que firmaron el acuerdo de coordinación. Recordó que este año Morelia puede acceder a 57 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento para la Paz, monto que podrá destinarse a la contratación, formación y certificación de policías, equipamiento e infraestructura de seguridad, así como a la prevención del delito con participación ciudadana. Insistió en la necesidad de reglamentar la contratación de servicios de la Policía Auxiliar para resguardar y vigilar eventos masivos y establecimientos denominados giros rojos y negros. Es momento de cerrar filas sin politizar el tema de la seguridad. Sostuvo el gobernador tras señalar que los 113 municipios de la entidad cuentan con el respaldo del Estado y de la Federación por el bienestar de las y los michoacanos. Bien, en otra información, en Aporo, Michoacán, el presidente municipal recibió, el ciudadano Juan Agustín Torres Sandoval, presidente municipal, recibió a directivos del Tecnológico de Ciudad Hidalgo. Allí en Palacio Municipal, en un mensaje, el director general del instituto agradeció el acompañamiento de algunos estudiantes originarios de Aporo, quienes se están preparando en la Casa del Imperio del Jaguar, al mismo tiempo que reconoció la disposición de las autoridades municipales para formalizar un acuerdo de colaboración y de apoyo mutuo, partiendo de lo que el instituto puede ofrecer al municipio de Aporo, exhortando a los escolares a aportar sus conocimientos para ayudar a resolver la problemática que tengan que ver con la preparación que están llevando en el tecnológico. El presidente municipal, Agustín Torres Sandoval, reiteró el compromiso de buscar la gestión para apoyar a las y los jóvenes de Aporo en materia de transporte público y becas alimentarias para que la falta de esto no sea un impedimento o provoque deserción. Al mismo tiempo, en materia de educación superior, en esta firma de convenio acompañaron al doctor Jaime Pérez Torres, el director académico Héctor Gómez Álvarez, la directora de Planeación y Vinculación, maestra Verónica Durán Martínez, el subdirector de gestión tecnológica y vinculación, doctor en ciencias Juan José Maldonado García, mientras que por el ayuntamiento de Aporo, además del alcalde, estuvo la síndica municipal, licenciada Érica Mendoza González y Evelio Mendoza Esquivel, representante de Transportes Monarca. Ojalá que sí haya esas becas para que los alumnos no dejen de estudiar. Es muy difícil la situación económica en muchas familias, pero con sacrificio y esfuerzo se puede hacer mucho. Vamos a Zitácuaro, allí en la heroica Zitácuaro. El presidente Toño Islaguac dio el banderazo de arranque a la construcción de pavimento hidráulico e iluminación en la tenencia de San Felipe de los Salsati, la cual es una entrada al municipio de Zitácuaro. Una obra tan anhelada, pues ya fue arrancada este fin de semana y podemos ver algunas imágenes donde el presidente municipal Toño Islaguac, como siempre, sigue comprometiéndose con toda la mejora en infraestructura, en toda la geografía del municipio de Zitácuaro. Vamos a ver, además de estas gráficas que llegaron tarde, a ver, vamos a ponerlas, por favor, por allí, donde se aprecia la presencia de los vecinos de esta tenencia de San Felipe de los Salsati en Zitácuaro, Michoacán. Parece que no hubo más imágenes. Bueno, vamos a irnos a un corte para ya despedirnos de nuestro informativo y podamos ver la conferencia matutina del gobernador Ramírez Bedoya. Conace, Coordinación Nacional Antisecuestro. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gobierno de México. Michoacán. Honestidad y trabajo. Ministro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¡Alto a los incendios forestales! El fuego lo destruye todo. ¡Evítalo! No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtalo al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Y tú? ¿Ya lo hiciste? ¿Yo? ¿Ya lo hice? ¿Yo? ¿Ya lo hice? ¿Yo? ¿Yo ya lo hice? ¿Yo? ¿Ya lo hice? Hazlo. Hazlo tú también. Ya cumplí. ¿Qué esperas? Ahora es en línea. Tu refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michuacan.gov.mx-tevehicular. Michoacán. Honestidad y trabajo. Conace. Coordinación Nacional Antisecuestro. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gobierno de México. Michoacán. Honestidad y trabajo. Recibir un diagnóstico positivo de cáncer es uno de los momentos más complicados que pueden experimentar las mujeres y sus familias. El Gobierno de Michoacán, a través del Programa para el Bienestar de Mujeres con Cáncer de Mama o Cérvico Uterino Invasor, otorga un apoyo mensual de 4.000 pesos a las mujeres en tratamiento, como ayuda para traslados, hospedaje y alimentación. Infórmate 4436 88 25 39 y 4431 85 79 89 o en la Secretaría del Bienestar de Michoacán. Michoacán. Honestidad y trabajo. Los mejores sabores de nuestra tierra. Música, tradición y ambiente familiar. Del 28 de abril al 18 de mayo. Ven al Festival Michoacán de Origen. Es gratis. Son los colores de Michoacán. Son los sonidos de Michoacán. Son los sabores de Michoacán. Y es de origen Michoacán. Con 32 años de experiencia educativa, la Universidad Vasco de Quiroga en Ciudad Hidalgo te ofrece maestrías en calidad de la educación, gestión empresarial, ciencias de la cultura física. Vivir la experiencia UBAC es vivir la verdadera vida universitaria. Conace, Coordinación Nacional Antisecuestro. Secretaría. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los mejores sabores de nuestra tierra. Música, tradición y ambiente familiar. Del 28 de abril al 18 de mayo. Ven al Festival Michoacán de Origen. Es gratis. Son los colores de Michoacán. Son los sonidos de Michoacán. Son los sabores de Michoacán. Y es de origen Michoacán. Michoacán. Honestidad y trabajo. Son los que ocasionan ahí. Recibir un diagnóstico positivo de cáncer es uno de los momentos más complicados que pueden experimentar las mujeres y sus familias. El gobierno de Michoacán, a través del Programa para el Bienestar de Mujeres con Cáncer de Mama o Cérvico Uterino Invasor, otorgó un apoyo mensual de 4.000 pesos a las mujeres en tratamiento, como ayuda para traslados, hospedaje y alimentación. Infórmate 4436882539 y 4431857989 o en la Secretaría del Bienestar de Michoacán. Michoacán. Honestidad y trabajo. Música, tradición y ambiente familiar. Oye, en el nombre de tu papá, de tu tía. Música, tradición y ambiente familiar. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtalo al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Y tú, ya lo hiciste? Bueno, sí, porque... Yo, ya lo hice. Yo, ya lo hice. Yo, ya lo hice. Yo, ya lo hice. Hazlo, hazlo tú también. Ya cumplí. ¿Qué esperas? Ahora, es en línea. Tu refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michuacan.gov.mx-tevehicular. Michoacán. Honestidad y trabajo. Bueno, pues ayer me da mucho gusto porque nos saludó mucha gente en Marabatío. Marabatío nos felicitó por el noticiario porque tomamos en cuenta Marabatío. No a todos, a todos los que nos siguen en los diferentes municipios del Oriente del Estado. Nos debemos a ustedes. Y en Marabatío siempre nos han tratado bien las autoridades municipales, la gente muy afable, gente de trabajo en Marabatío. Con mucha pujanza hoy, más que nunca, como nunca, Marabatío progresando. Y es gracias a su trabajo, gente honesta y de trabajo en términos generales. Y queremos enviar un saludo muy especial en esta ocasión al señor Vicente Uribe. Híjole, hace muchos años, de acuerdo a unas pláticas ahí de que íbamos a Marabatío con Roberto Molina Loza, o él venía aquí, él es dueño del hotel Camino del Sol, que está allí cerca de la Alameda, el monumento a Benito Juárez, un muy buen servicio. Es ahí Camino Carretera Libre número 107, se lo recomendamos. Es familiar 100% este hotel. Pero aquí, lo que me acuerdo del señor, ¿no ves las imágenes que tenemos acá? Ah, sí están por ahí. Con el cantante, ¿cómo se llama el cantante aquí que adoptamos en Ciudad Hidalgo? ¿Vicente Luévalo? No, no me lo recuerdo ahí. Que me disculpe. Lo vamos a invitar para que esté aquí, ahí de chamarra café. Allá también lo saludamos. Nos interpreta música nuestra, folclórica, para cuando ustedes quieran contratarlo. Vamos a ver si lo invitamos por ahí el próximo sábado, si quiere estar aquí conmigo. Bueno, ahí al centro de Cachucha, de Gorra, de Cachucha, Vicente Uribe, Don Vicente, acompañado de su hermana Irma Uribe, un abrazo, un saludo, gente muy caballerosa. Gracias por sus comentarios hasta Marabatío. Siempre nos ven y con mucho gusto nosotros, pues todo lo que se trata de Marabatío, también aquí lo publicitamos. Estamos regresando al estudio y vamos a ver si tenemos otras imágenes por ahí de otros paisanos que encontramos viniendo de Marabatío ayer y que nos pusimos de acuerdo TV Monarca junto con los dueños de autos y camiones, vehículos antiguos. Vamos a hacer una representación, vamos a pedir permiso a las autoridades municipales para que nos den permiso de crear este evento en beneficio, ya sea de la ciudad del niño o del asilo de ancianos, presentar toda la serie de vehículos, que hay muchos de colección, hombre. Está impresionante esta grúa, vean ustedes, qué bonita y qué bien, bien hecha, bien reconstruida está, porque incluso da servicio, trae todo original, el tablero, todo, un monstruo. Ahí saludamos a Guillermo Cardón, a José Bucio, a Vicente Uribe, ahí vemos al señor Pérez que tiene su negocio de electrónica, estéreos y de todo lo que es electrónica. Bueno, pues ahí venían ellos de una presentación que hicieron por allá en el estado de Guanajuato, de vehículos antiguos y los vamos a tener, miren aquí está el propietario, muy orgulloso de esta grúa imponente, no me acuerdo el año de esta, me dieron los datos, pero ya vamos a estar en contacto, yo creo que hoy o mañana vamos a hacer una reunión con ellos para hacer esta exhibición aquí en Ciudad de Hidalgo, a ver si alcanzamos a sacarla con motivo del aniversario de Ciudad de Hidalgo, que es el 8 de mayo, que homenajeamos también a Don Miguel Hidalgo, nombre que lleva a nuestra querida tierra, ahí tenemos más fotos y vamos a continuar con más, a ver, este carro, qué bonito carro también clásico, yo creo que más o menos son como del mismo año del señor José Busio, impecable, a mí cómo me impresionó, además del vehículo, la carrocería, vean ustedes la plataforma, toda de madera, toda de madera y claro, con sus postes metálicos, impecable, este camión, es un camión, chico, pero es camión, también no tengo el año, ahí del señor José Busio con Guillermo Cardón, nos pusimos de acuerdo, Vicente Uribe, el señor Pérez, de organizar esta exhibición e invitar a ciudades circunvecinas, misma gente de Guanajuato, y sobre todo que nos vayan a hacer un reportaje donde nos vayan explicando el modelo, el origen, hay europeos, hay americanos, los motores, el tamaño de los motores, la calidad de los motores, les vamos a tener una bonita sorpresa, ténganlo por seguro, con esta exhibición de vehículos de colección, que vamos a hacer en los próximos días para ustedes, así es que un saludo para ellos y les tendremos buenas noticias. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos están Karina y Cristian. Este noticiario se repite a las 2 de la tarde, nos vemos a las 8 de la noche en nuestro informativo nocturno País de la Monarca. Feliz inicio de semana.